Mi amor, en esta foto salimos lindos, ¿verdad? Señorita, ¿no quiere un café? No, señorita. ¡Michel! Luis, ¿pero qué haces con esta? Que no es evidente. Es mi amante. ¿Pero cómo lo puedes decir así tan tranquilo? Ay, mi amor, la verdad es que yo no sabía que a tu esposa le hacía falta tanto cerebro. Y a usted le hace falta educación. Para meterse con un hombre casado y además tiene un hijo. ¿Qué le pasa? Michelle, 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 ¿deja este chaucito, sí? Por favor, entiende que yo no quiero estar contigo ya. ¿Pero por qué lo dices así? ¡Nosotros tenemos un hijo juntos! Ay, mi amor, ¿sabes qué? Vámonos, no deberíamos estar poniendo el tiempo con esta. Sí, tienes razón. ¿Sabes otra cosa? A partir de ahora deja de ser mi esposa. Vamos, mi amor. Michelle ni se imagina esto. Ay, no, mi amor. Michelle, al fin llegas. Qué bueno que ya arreglaste tu maleta. Yo también pensé que lo mejor era que te fueras de mi casa. No, mi vida, no te equivoques. Quien se va de la casa son ustedes dos. Aquí tienes tus cosas para que te marches. ¿Pero de qué estás hablando? Si esta es nuestra casa. ¿Nuestra casa? Pues no, mi amor, estás equivocada. Ya ahora esta es mi casa. ¿Pero de qué estás hablando? Mira, yo, con tanto esfuerzo, he logrado que esta casa se vea así de hermosa. Para que vengas tú de lisa a quedarte aquí en mi casa. Mira, Michelle, yo te lo dije desde un principio. Que no me gustaba que andaras así, vendiendo café. Y ahora, con ese niño, pareces una cualquiera de la calle. Yo, la verdad, no puedo presentarte hacia frente a mis amigos. Así que, por favor, te pido que te vayas de mi casa. Luis, pero tú sabes que yo trabajo porque tú no lo haces. Y yo vendo mi café para poder mantenernos. ¿Qué te pasa? Ay, mi amor, ¿por qué mejor no la corres? Sí, seguimos de la hora. Sí, sí, por supuesto que sí. Luis, pero ¿cómo vas a hacer esto? Usted es nuestro hijo. Mira, al principio yo pensé que con la llegada de ese niño las cosas iban a cambiar para bien. Pero todo fue al contrario. Fue empeorando todo. Así que, por favor, lárgate de mi casa, ten. Vete de aquí. Vamos, mi amor. Ay, mi amor. Yo sé que Dios nunca nos va a dejar solos. Espero que podamos salir adelante juntos. Tu papá nos abandonó y ahora todo es difícil. Mira, ¿qué te pasa? Ay, mis cosas. Dios mío. Aquí tienes, señora. Ay, muchísimas gracias. Mira, hija, y tú con ese bebé tan pequeñito, tú no te cansas. Tú deberías de regalármelo. Mire, señora, la verdad es que yo no estoy interesada en dar a mi bebé. Es más, yo todo lo que hago, lo hago por él. Mira, este, y yo creo que por ese bebé te pueden dar una suma de dinero. Hay personas que no pueden tener hijos y tú donando a ese niño, tú con ese dinero, bueno, te haces millonaria. Mire, señora, ya le dije, yo no estoy interesada. Es más, ¿sabe qué? No me pague el café, quédese con eso. Bueno, tú te lo pierdes. Bueno, mi amor, ya me voy a buscar trabajo. Bueno, mi amor, espero que te vaya muy bien. Sí, cuídate, ¿sí? Sí, igual tú, mi amor. Chao. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ya se fue sin Dios. Ay, sí, ya se fue sin servidio. Eh, escúchame, ¿no has firmado los papeles? Ay, mi amor, no te preocupes, sí, que todo va a ser muy rápido. Tienes que hacer eso, tienes que colocar todas sus propiedades en nuestro nombre. Mi amor, quédate tranquilo, que yo sé lo que estoy haciendo, todo va a salir bien. Mejor, ¿por qué no aprovechamos este momento para pasar? Bueno, vamos. Ay, ¿pero qué te pasa? Casi me da. Señorita, disculpe, lo que pasa es que usted está al lado de la basura. Ay, pero si no tengo dónde quedarme. ¿Michelle? ¿Michelle, eres tú? Jairo. Mira, qué alegría tan maravillosa al verte otra vez. Mira, no lo puedo creer. Mira, aquí tengo este número de teléfono. Tómalo, por favor, necesito hablar contigo, comunicarme contigo, por favor. Mira, ¿sabes qué? Yo mejor me voy. ¿Michelle? Dios mío, eres tan bueno de permitirme conseguirla otra vez. Tan bella, Michelle. Mi amor, te voy a contar un secreto. Ese hombre que acabas de ver, ese hombre era el amor de mi vida. Ay, recuerdo que estaba muy enamorada de él cuando estaba pequeña. Pero, por algo Dios lo puso nuevamente en nuestro camino. Ay, hola, señorita. Ay, señorita, mire, ¿no quiere comprarme un cafecito? Bueno, la verdad, yo no tomo café, pero si quieres te doy esto y así tú te ayudas, ¿sí? Ay, muchísimas gracias. ¿Estás segura? Sí, claro. Cuídate. Ay, gracias a Dios. Esa señorita es un ángel. Qué rico visitarte, mi amor. Ay, sí, mi amor, la verdad es que te extrañaba muchísimo. Ya no soporto al idiota ese. Oye, qué lindo es tu zarcillo. Te lo compró el idiota ese. Sí, claro, mi amor. Obviamente me lo regaló él, pero ya no lo soporto. Qué bueno, qué bueno. Síguele sacando dinero porque es lo que necesitamos. Pero, escúchame, necesito que hagan que firmen los papeles rápido porque ya quiero dejarle vivir en la posible gaisa. Ay, mi amor, no te preocupes que yo voy a sacarle todo. Lo voy a dejar sin nada. Ya papi, ya estaré por llegar, mi amor. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste. Mira, te preparé un jugo para que te sientas mejor. Me imagino que vienes cansado. Por Dios, Michelle, no seas ridícula. Hoy tuve un pésimo día. ¿Tú crees que con esto se me va a arreglar el día? Mi amor, pero yo no tengo la culpa. Además, yo lo hice con mucho cariño, solo para que te sientas mejor. ¿Sabes qué? Vete de aquí, ¿sí? No te quiero ver. Pero, pero mi amor, ¿por qué? ¿Por qué me tratas así? Por Dios, ¿tú crees que con tus detalles, con tus cosas, yo me voy a sentir mejor? No, mejor me voy yo. Voy a tomar una ducha a ver si se me pasa esto. ¿Qué te parece si me voy antes de que llegue? Sí, sí, deberías de ir, hermano. Bueno, chao. Chao. Estos dos me quieren ver la cara, pero les voy a dar una sorpresa. En especial a ti, Victoria. ¡Michelle! ¡Tenía días buscándote! Ay, pero ¿por qué me estás persiguiendo? No, persiguiéndonos, para ayudarte. Mira cómo estás. Por ahí me contaron qué haces. El mejor café. Pues no sabía eso, pero... Pero sí, la verdad, preparo un café muy rico. Necesito que me acompañes. Quiero ayudarte. Tengo unos proyectos en mente. Por favor, ven y te explico. Mira, yo creo que no es muy buena idea, ¿sí? Tú me conoces y sabes que soy insistente, ¿verdad? Así que vamos, por favor. Bueno, está bien, lo voy a hacer por mi hijo, ¿sí? Vamos. Mi amor, ¿para dónde están arregladas? Ay, hola, mi amor. Es que voy a salir con unas amigas. Ah, ok, entiendo. Bueno, lo que te quería decir será para otra oportunidad. No, 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 mi amor, pero aprovecha que estamos aquí juntos y dime. Pero... Lo que pasa es que no te quiero hacer perder tiempo con mis cosas. Además vas a salir con tus amigos. Ay, no, mi amor, no te preocupes, de verdad. Cuéntame, ¿qué está pasando? Bueno, mi amor, lo que pasa es que... Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí, sí, lo que pasa es que me acabo de ganar un viaje en el trabajo. Es un viaje para Dubai. Ay, mi amor, ¿de verdad? Sí, yo sé que querías mucho viajar a Dubai y conocerlo. Por eso te voy a pedir que arregles tus cosas. Ay, sí, mi amor, claro que sí, de una. Ya voy a arreglar todo. Pero necesito que, por favor, arregles todo, ¿ok? Que no se quede nada. Ok, mi amor, y tus cosas también te las arreglo. No, no te preocupes, mi amor, yo arreglo lo mío. Pero ve, ve, no perdamos tiempo. Sí, mi amor, ya voy, sí. Ya voy a arreglar todo. Ay, mi amor, estoy tan feliz. Siempre me he querido viajar a Dubai, mi amor, gracias. ¿Viajas a Dubai? Sí. Mi amor, ¿y eso? Ven, usted para que pagues el taxi. Es lo único que me vas a sacar. Mi amor, ¿de qué estás hablando? ¿Que de qué estoy hablando? ¿Tú crees que soy tonto? Escuché todo lo que estabas hablando con tu amante, en mi propia casa. Con mi amante, no, mi amor, de tu amante hablas. Yo no tengo ningún amante. Mira, Victoria, yo pensé en realidad que eras diferente. Y me metí contigo por eso, pero veo que eres peor que todas. Así que, por favor, te voy a pedir que te largues de mi casa. No, no, mi amor, pero ya va, espérate. No me puedes hacer esto, no. Ya va, ábreme la puerta. Ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Buenos días, señorita. Buenos días. Michelle, eres tú. Guau, no me equivoqué cuando me alejé de ti. Mírate, trabajando en una cafetería como empleada. Dime, Luis, ¿viniste a pedir algo o a criticar al personal? Tranquila, que no vengo ni a criticarte a ti ni al personal. Pero, bueno, déjame decirte que cuando yo esté aquí las cosas cambiarán un poco. Por favor, llama a tu jefe, vengo por el puesto de cajero. Mira, déjame decirte que yo soy la dueña y propietaria de este lugar. ¿Qué? ¿Eso es imposible? Pues sí, estás hablando con la jefa. Hola, amor, ¿pasa algo? Hola, mi amor. No, nada, ya él se iba. Michelle, ¿ese es nuestro hijo? Pues sí, es mi hijo. Recuerda que tú lo abandonaste. Pero, mi amor, aún estamos a tiempo de solucionar nuestro problema, de rescatar nuestra relación. Mira, nuestro hijo está grande. Además, tú tienes un negocio propio. ¿Podemos salir adelante? Qué cínico eres. Después de todo lo que tú me hiciste, ¿tú crees que yo te voy a perdonar? Estás loco. ¿Sabes qué? Yo estoy feliz así como estoy. Tengo la familia que siempre desee. Tengo el hombre más maravilloso de este mundo. Mira, el papá de mi hijo. Él sí es el papá. ¿Y sabes qué? Por el bien de nuestro hijo o de mi hijo, quiero que te largues de aquí y no regreses nunca. No te quiero volver a ver. ¿Sabes qué? Tienes razón. Quédate con nuestro hijo. Adiós. Lárgate. Siempre habrá momentos difíciles que te ayudarán a salir adelante. Nunca cambies un hogar estable por un momento pasajero. Recuerda que la familia es lo más importante. Nunca la abandones. No te quiero volver a ir 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 a